No sea rufino, la pólvora no es un juego de niños, es la campaña de Enlace Televisión y Bomberos Voluntarios con la comunidad de Barranca Bermeja, con el fin de sensibilizar a los niños, jóvenes y adultos en no hacer uso de la pólvora. El concurso es muy fácil, la idea es apoyar esta iniciativa de Bomberos Voluntarios, logrando el objetivo de cero personas quemadas en Barranca Bermeja. Así que la invitación es a concursar de este espacio liderado por Bomberos y Enlace Televisión. Lo que tienen que hacer es inscribir su cuadra en Enlace Televisión, que es un proceso gratuito, escogen la pared a pintar, dibujan a rufino y escriben, no sea rufino, la pólvora no es un juego de niños. ¿Qué se ganan estas personas o este vecindario? La cuadra ganadora se gana una lechona para 100 personas y una jornada recreativa con rufino para los niños de la zona. Esta campaña trata de dinamizar esta época navideña por medio de la creatividad de cada sector de Barranca Bermeja. Participar es muy fácil, hay un periodo de inscripciones, hay un periodo de visitas para luego premiar el próximo 23 de diciembre a la cuadra ganadora en Barranca Bermeja. Pero recuerden que el objetivo es que ustedes logren que en su vecindario no hayan niños ni personas quemadas en esta Navidad. Las inscripciones para entrar a participar estarán abiertas del 2 al 15 de diciembre y cada sector debe realizar este proceso de inscripción en Enlace Televisión. El proceso es muy fácil, ir a Enlace, se inscriben, por supuesto ahí dejan la dirección en donde va a quedar el mural, posteriormente luego de la etapa de inscripciones se va a llegar hasta el sitio a realizar las visitas, se elige dentro de un comité conformado entre bomberos y Enlace Televisión y la cuadra ganadora será premiada el 23 de diciembre y allí se explicará por qué fue elegida. La premiación del mural se realizará el 23 de diciembre y se entregará a la cuadra ganadora una lechona para 100 personas, más una jornada recreativa con el personaje de Cultura Ciudadana Rufino. ¡Gracias!